justamente tomando la declaración de Paco Calderón que lo dice abiertamente sin tapujos y que nadie más acepta en los medios de comunicación. Si tú le preguntas a Ciro Gómez Leiva, bueno, se infarta Ciro Gómez Leiva. Si le preguntas eso, se indignaría. Si le preguntas a Joaquín López Doria, pues igual en una de esas te golpea. Ya ven que casi golpea a Clara Brugada diciendo no soy misógino y casi le alza la voz y casi le quiere pegar. Entonces, bueno, pues dependiendo a quién le pregunte, van a ver su expresión, pero todos de enojo y de asombro. Cuando tú, si tú les plantearas que ellos han sido la oposición o han tomado el papel de la oposición porque han querido jugar ese papel por por el papel que les toca en esta en este armado de este régimen derrotado en 2018, nadie lo va a aceptar. Bueno, yo no sé si Paco Calderón, si hoy le preguntáramos si sostiene lo que en un arrebato de honestidad tal vez dijo aquel en aquel programa con Carlos López de Mola, todavía ahorita lo acepte. Lo que es un hecho es que esto fue lo en lo que se fue convirtiendo los medios de comunicación. Ante un debilitamiento de la clase política, cada vez más los medios de comunicación se encargaron de emprender esta campaña de golpismo que más no le podríamos decir que se convierten en la oposición. Porque una oposición es hasta cierto sentido en todo, en todo, en todas las democracias algo saludable. Tendría que haber siempre una oposición. Miren, nosotros tenemos país en este momento porque tuvimos una muy buena oposición que estuvo al frente de ella Andrés Manuel López Obrador desde desde el 2006, desde el fraude electoral de 2006. Para que ustedes vean cómo es importante la oposición en el caso mexicano, la oposición o por la oposición es que hoy tenemos patria. Si López Obrador hubiera transado como Cárdenas, si López Obrador se hubiera cansado como Cárdenas, si López Obrador hubiera negociado, se hubiera acomodado de manera buena hondita con varios de esas de esas expresiones del régimen salinista neoliberal. Imagínense, ahorita no tendríamos esperanza, no tendríamos país. Todos los países que presumen de tener en cierta medida algo de democracia necesitan una oposición. En el caso mexicano, la verdad es que el que tengamos oposición significaría que todavía esa posibilidad de ese México jodido, de ese México oscuro, de ese México de miseria, de ese México de pobreza, de desigualdad, de violencia regresar. En cierta forma es hasta positivo que cada vez haya menos oposición. A lo mejor políticamente es incorrecto decir lo que estoy diciendo, pero al ver quiénes son esa oposición y qué papel han jugado en treinta y tantos años antes del dos mil dieciocho. Nadie en su sano juicio estaría pensando que necesitamos una oposición, o sea, como esa oposición que en el pasado siendo poder destruyó y desmanteló al país, no queremos. Sin embargo, lo que puedo decir es que el modelo de alguien que haga un contrapeso al oficialismo, pues en el caso de nosotros con López Obrador, a través de ese contraste de Andrés Manuel ante el oficialismo, es que hoy tenemos país. Pero qué pasó en el caso de el dos mil dieciocho? Pues que esa oposición se fue cada vez más debilitando y entonces ya no pudo tener un efecto de hacer contrapeso porque no podía hacer ningún contrapeso en sentido estricto. Todo lo que ellos dijeran del país como oposición que estaba mal no era por el gobierno de López Obrador, era por ellos. Entonces no podían ser oposición en ese sentido en los primeros años de gobierno. Yo diría que en ningún momento, pero al menos en los primeros años. Violencia, toda la parte de desigualdad, la pobreza, la falta de infraestructura, el desmantelamiento del sector de salud, el desmantelamiento de todo, no? Incluso de nuestro de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestro de nuestro sistema de hidrocarburos, de nuestro sistema eléctrico, todo desmantelado. Entonces no tenían posibilidad de decir a están haciéndolo mal porque inmediatamente todo el mundo podía pensar. Pues sí, está mal porque tú lo dejaste así. Entonces perdieron la parte narrativa, no tenían como ellos expresar que las cosas estaban haciendo mal porque todo lo malo que empezó a padecer este gobierno era por lo que ellos habían hecho cuando eran, cuando fueron gobierno. Entonces fueron debilitándose cada vez, cada vez más. Y entonces los medios de comunicación toman el papel, pero ni siquiera de oposición, sino de medios golpistas, que es algo distinto. Rópez Obrador, cuando fue oposición, planteaba la necesidad de una transformación y de un proyecto alternativo, de crear una nueva economía, de crear un nuevo pacto social y empezó a hablar sobre un proyecto que es el que hoy ya vive y ya se vive en el país y viven millones de mexicanos y mexicanos. Había una propuesta, había un programa, había cosas que estaban identificadas como como un proyecto bien estructurado, bien analizado. No era un golpista Andrés Manuel López Obrador. En ningún momento le apostó al golpismo para beneficiarse y ser él o ganar puntos de preferencia o de respaldo popular. Nunca. Ya he comentado aquí que si López Obrador hubiera tenido esa necesidad, esa ambición del poder por el poder, pues nos hubiera mandando, nos hubiera mandado al matadero a todos en una manifestación más radical, más violenta. Y entonces pues hubiera habido muchas pérdidas humanas. Es que el debate de decir y que lo he dicho y es fuerte hubiera valido la pena algunas muertes, tal vez o algunos reprimidos en comparación con el daño que Felipe Calderón hizo, donde sí hubo miles y miles de muertos, miles de desplazados, miles de desaparecidos. No lo sé, pero ya es banal incluso ahora hacer un análisis profundo sobre eso. La realidad es que López Obrador optó por la salida de lo que él profesa, que es el pacifismo. Él siempre ha sido pacifista. Nunca ha venido ni siquiera la tentación cercana de crear un caos, de crear una revolución armada, de crear algo que pueda desestabilizar con violencia al país, porque ante todo López Obrador tiene un amor profundo al pueblo. Y alguien que le tiene amor al pueblo no puede sacrificar al pueblo, aunque sea por un bien mayor, que sería en este caso la transformación del país. Entonces, en 2006, en donde tenía la oportunidad de aprovechar la efervescencia social, de aprovechar la coyuntura política, el apoyo tan fuerte popular que había alrededor del movimiento, ni en esos momentos tuvo la tentación, ni siquiera fue algo que barajeara, pues. No, 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 no coqueteó con la idea de una salida violenta, de un golpismo. El golpismo se lo hicieron a él, el golpe de Estado se lo hicieron a él, lo hicieron a todos nosotros. Entonces, la realidad es que estos medios de comunicación, después de ese triunfo de López Obrador, se convirtieron ellos en los golpistas. Empezaron a actuar de manera golpista desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto qué significó? Pues que la oposición, como no tenía autoridad moral, ni tenía autoridad política para poder criticar y hacer contraste con el gobierno en la transformación, se fue disminuyendo cada vez más. Y eso hizo que los medios tomaran ese papel golpista, que lo han intentado en muchas ocasiones. Todas han sido por cuestiones externas o por cuestiones que la clase política derrotada en 2018 provocó. Si usted se da cuenta, todos los males que le vinieron a López Obrador desde 2018, ahora 2023, no fue por un error de diciembre, como fue con Salinas, con Salinas y con Cedillo, que provocan una crisis económica, una crisis de fuga de capitales, una crisis de devaluación, de inflación y de todo, y del empobrecimiento sistemático de los mexicanos por su proyecto político y económico. Pero los males que han venido desde 2018 hasta la fecha han sido o por cuestiones externas, guerra, pandemia, crisis sanitaria, o por la consecuencia de lo que ese régimen que derrotamos en 2018 provocó y explotó en estos años. O sea, si hubieras tenido un sector salud como ellos presumían que tenían con el mentado seguro popular, si en verdad hubiera sido una institución a la cual los mexicanos o con la cual los mexicanos teníamos la parte de la salud garantizada y la infraestructura necesaria, ¿por qué nos agarró tan desprevenidos la pandemia? ¿Por qué de emergencia se tuvo que habilitar hospitales? ¿Por qué de emergencia se tuvo que, en lo más básico, contratar personas que supieran intubar? ¿Por qué de emergencia tuvimos que contratar personal para que atendiera los casos que iban creciendo en los hospitales públicos? Si hubiéramos tenido un sistema de salud como ellos presumen que debilitó o que desmanteló a Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué tuvimos que hacer todo lo que acabo de decir de emergencia para suplir la necesidad inmediata de atención médica de la gente que estaba acudiendo a los hospitales y que estaba saturando los hospitales públicos? Entonces quedaron completamente descalificados, pero los medios de comunicación, sabiendo por supuesto esta realidad, empezaron con el golpismo. Primero que la gente se estaba muriendo en las calles, que la gente no tenía oxígeno, que la gente no se le intubaba, que la gente estaba muriéndose en los pasillos. Toda esta sarta de mentiras. Y posterior a eso, las vacunas. ¿Por qué se compran vacunas comunistas? ¿Por qué se compran vacunas en China y en Rusia? Cuando las buenas son las que se hacen en Occidente, las que se hacen en Estados Unidos o ya en una de esas, pues en Reino Unido. Y el golpismo completo. Entonces. Políticamente ya no tienes ningún lenguaje, ninguna propuesta. que tenga repercusión en la gente o que genere en la gente un contraste de proyectos. Entonces estás descalificado y a los medios de comunicación lo que les queda es el golpismo, que hay por cierto, a diferencia de lo político, que no tienes manera de que un político revierta o pueda debatirle a la 4T esta transformación. Porque es una transformación de todo lo malo que estaba con ellos cuando eran gobierno, con cifras, con datos. Bueno, están los datos de la pobreza, los datos de la desigualdad, los datos de la moneda, los datos de la creación de empleos, todos los indicadores, inversión extranjera directa, todo, todos los indicadores están. Estás políticamente no puedes. Entonces, qué es lo que se necesita para tratar de descalificar a un gobierno de transformación? Pues los medios de comunicación inventando, exagerando o inventando completamente escenarios que no existen. Eso fue lo que quedó en el sexenio de López Obrador. Ahora.